Música Acá estamos en el marco de lo que es el Salto de Rondo, un lugar para visitar definitivamente muy cerquita la localidad de Oberá, pero con perspectiva turística, teniendo en cuenta el centro de la provincia de Misiones, lugar a donde estamos ahora, el Salto de Rondo no es la única oferta turística de la localidad de Oberá o lo aledaño de Oberá. Tenemos el Salto Criciuc, tenemos obviamente lo que conforma el Parque de las Naciones y otros atractivos. Vamos a mostrarte imágenes justamente de esos lugares que podés visitar, cerquita de la localidad de Posadas, en el centro de la provincia, con probabilidad de que veas un montón de cosas fantásticas en este marco. Propuesta turística de calidoscopio para estas vacaciones, a donde definitivamente no vas a poder ir tan tan lejos y Misiones viene muy bien porque tiene una potencialidad increíble. Mira. Ay, cuando nos disponemos a promover la localidad de Oberá, hablamos justamente de las Termas, sí, de las Termas, uno de los atractivos increíbles que tiene esta localidad allá en el centro de la provincia de Misiones. Pero también cuando hablamos de atractivos turísticos de este lugar, podemos hablar de muchos encuadres, por ejemplo, el Jardín de los Pájaros, entre otros atractivos, y el Salto Crisiu, que si bien queda en la comunidad de Guaraní, también es un atractivo que podés percibir y disfrutar dentro de lo que es el marco de la oferta turística de Oberá. Porque el programa de hoy, desde el Salto Barrondo, que es otro increíble lugar, se da desarrolla con una perspectiva turística y también, definitivamente, con muchos contenidos. Atractivos turísticos, ahí vemos el Jardín de los Pájaros, atractivos turísticos, decía, de la localidad de Oberá. Mirá. El Jardín de los Pájaros es un sueño hecho realidad. Frida Bendlinger, fundadora del predio, se encargó desde niña a sanar y criar aves autóctonas en su casa. Con el pasar de los años, su jardín se convirtió en un referente indiscutido de Oberá. Es hermoso. Una de las principales funciones es la preservación de las especies nativas de la provincia. Lo definen como el pulmón obereño. Al recorrerlo, el agudo cantar de los pájaros se adueña del silencio. Siga, cariño, copia la particular visión del oso de Amanda y todo lo que hace a los contenidos de la Yerma Mate. Nosotros desde este espacio de comunicación seguimos un lugar amplísimo para que vos justamente desde tu casa puedas centrarte en cómo es todo el proceso de la Yerma Mate. Estoy hablando de la producción. Desde la misma y propia semilla hasta la planta, el desarrollo de la misma, el envasado y justamente esa degustación de los mates espectaculares que te estás tomando en tu casa. Hoy llega nuestro primer informe este sábado y arrancamos hasta fin de año con más secuencias que te cuentan justamente el desarrollo de todo este proceso de la producción de Yerma Mate Amanda. Acá en Calidoscopio. Adelantos, mirá. Ay, 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 señoras y señores. Arrancamos esta dinámica de Calidoscopio con la presentación de los contenidos de lo que es el informe de la Yerma Mate. Sí, todo el proceso de producción. Estamos viendo justamente imágenes de lo que es el desarrollo de las plantitas, las semillas. Pero para eso tenemos a un ingeniero. Sí, señoras y señores, voy a dejar que se presente. Es un genio total. Está ahí atrás, señoras y señores, con ustedes. La presentación de los informes de el oso de Amanda con respecto a la producción de la Yerma Mate. Por favor, ingeniero, preséntese. Muchas gracias. Buenos días a la gente del canal. Buenos días a toda la audiencia. Soy el ingeniero agrónomo Ángel Feriuc. Soy encargado de la producción primaria de yerba mate de La Cachuera S.A., que produce la yerba Amanda, cuya planta industrial está ubicada en el paraje La Cachuera, en la colonia de Apóstoles, aproximadamente a 12 kilómetros de esta localidad. Y en el departamento del mismo nombre. O sea, Apóstoles, capital nacional de la yerba mate. Seguimos conversando. Sí, seguimos conversando. Estamos con él, con el ingeniero. Sí, el señor Ángel. Increíble capacidad didáctica. Para contarnos justamente, en este caso en particular, la pregunta va orientada hacia la producción de la yerba mate y en particular el suelo. Sí, qué características. ¿Cuál es el suelo adecuado? Ahí está mostrándonos un pedazo de tierra, de tierra colorada. Pero él nos cuenta cuál es el suelo adecuado para la plantación de la yerba mate. Escuchamos. El suelo adecuado es suelo rojo profundo que tiene denominación como suelo laterítico. ¿Y dónde se encuentra este suelo? Este suelo normalmente existe en toda la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes. También existe en varias zonas de Paraguay y de Brasil. Pero este tipo de suelo, rojo profundo o laterítico, como yo lo nombraba, no existe en otro lugar del país. Por eso que la yerba mate se cultiva en esta zona directamente. Ahora, estos suelos suelen tener limitantes. Las limitantes que suelen tener es que tenga una limitante física por tener piedra en superficie o a baja profundidad o que sea un suelo que acumula agua. Ambas cosas, tanto la piedra como el suelo que acumula agua, son limitantes para la implantación de yerba mate. Repito, el suelo debe ser rojo profundo con características lateríticas. Señoras y señores, llega un momento memorable para Calidoscopio. Estamos acá emocionadísimos porque lo tenemos a Nachito para nosotros. Se llama Ignacio y es justamente un niño prematuro. Pero que obviamente con esta larga la que tiene ahora de prematuro ya no le quedó nada. Deportista impresionante, jugador de fútbol estrella de varios clubes en particular buscando por selecciones internacionales. Llega acá en Calidoscopio y se presenta. Nos cuenta un poco su historia. ¿Quién es y de qué manera como la prematurez en particular determinó cierta parte de su vida pero sin impedirle el desarrollo de nada? Señoras y señores, Nacho, Ignacio para ustedes. Se presenta acá en Calidoscopio. ¡Mirá! Hola, soy Ignacio Az. Hoy en día tengo 16 años y bueno, fui un chico prematuro. Así que quiero contar un poco de mi historia. Yo nací prematuro con 5 kilos 600. Arranqué el colegio a los 4 años y después tuve que dejar por una neumonía y después retomé nuevamente. Cuando volví en salita de 5 tuve que hacer con la bigotera y la mochilita de oxígeno que iba solo una distancia determinada. Y ahí, bueno, ahí pasé a primer grado, hice toda la primaria y bueno, hoy en día estoy en la secundaria. Ya siendo un chico normal y bueno, hoy en día estoy cursando tercer año. Mi pregunta para vos, Ignacio Nachito, es la singularidad de la prematurez y en particular mi vida de la primera persona tuya, te impedió seguramente hacer algunas cuestiones, pero son muchas las cuestiones que vos no pudiste hacer de chico. ¿Cómo fue el desarrollo de tu niñez, de tu infancia? ¿Nos podías contar un poco, por favor? Muchas gracias. Al principio de toda la etapa, en los primeros años, obviamente que por cuestiones de salud no lo podía hacer como un chico normal, pero bueno, eso fue también, quiero destacar el gran trabajo de los médicos y de los doctores del Borati, tanto del Garhan de Buenos Aires, que bueno, que ellos me ayudaron a salir adelante, ¿no? Y así, pues, puedo ser un chico normal haciendo las actividades que lo hace cualquiera. Por ahí no podía hacer deporte, como jugar al fútbol o esas cosas, pero bueno, yo sabía que esto tenía un proceso y que en algún momento lo iba a terminar para poder ser un chico normal. Nacho, señores y señores, nos va a contar todas las cosas que no dejó de hacer, es decir, todas las cosas que pudo hacer, porque es una normalidad absoluta la de los chicos prematuros cuando logran cierto desarrollo, pero también tiene un mensaje final, mensaje que vamos a escuchar después de este breve testimonio y que cuenta justamente las cosas que hacía en su infancia. Mensaje para los papás de los chicos prematuros de prestar mucha atención, porque tenemos en primera persona a Nachito, justamente hablándonos. Señores y señores, nos despedimos de él con este testimonio. ¡Adelante! Quería destacar algo muy importante, que a pesar del oxígeno y, bueno, de todo ese material, pude hacer la vida de un chico normal, ¿no? Bueno, jugando al fútbol, yendo a ver algunos espectáculos, andaba en bici, me metí a la pileta, así que, bueno, me parece que esos fueron momentos muy lindos para mí y, bueno, y hoy en día lo sigo haciendo. Y, bueno, quiero mandar un mensaje para todos los papás que, bueno, que pasaron o recién están arrancando por esto, bueno, que sigan para adelante, que esto en algún momento va a pasar y, bueno, y que no pierdan la fe, sobre todo, que eso es muy importante. En nuestro último contenido del día de la fecha, en atención a lo que hace a la yerba mate y todo su proceso de producción, seguimos hablando con el señor Ángel. Increíble capacidad didáctica, estuvo a cargo del vivero de la empresa, pero queremos saber, teniendo en cuenta que tiene mucha, pero mucha experiencia de campo, señor Ángel, ingeniero, nos podría contar qué características, qué preparación en particular tiene el suelo, justamente para el desarrollo de todas estas plantas que estamos viendo en este momento. Parte de las más de 900 hectáreas plantadas de yerba mate. Escuchamos su testimonio. Ahí vemos a gente trabajando, pero queremos saber cómo se prepara el suelo. ¿Nos podría contar, por favor? Gracias. La verdad que, en lo que respecta a preparación de suelo, no hay ningún secreto. Es una preparación normal, como para cualquier cultivo. Pero lo que sí hay que rescatar y recalcar, que es importante la sistematización. ¿Qué quiere decir eso? La sistematización significa marcar los surcos donde se va a implantar la yerba mate. Tienen que tener una profundidad de 80 a 1 metro. Y siempre hay que tener cuidado de que no tienen que ser a favor de la pendiente, sino cortando la pendiente o en líneas de curva de nivel. Allí se va a poner la plantita de yerba mate en el momento oportuno. ¿Cuándo es ese momento oportuno? Cuando los días son más cortos y hay humedad suficiente. O sea, los meses de invierno preferentemente. ¿Y a qué distancia se planta la yerba mate? Dentro del líneo, dentro del líneo, hay una distribución entre 1 metro y 1 metro 50 como distancia entre plantas. Y entre cada líneo va a variar entre 2 metros 50 y 3 metros. Esa es más o menos la distribución de las plantitas en el campo para poder tener una buena producción de yerba mate en el futuro. ¿A los cuántos años va a comenzar a producir ese plantín? A partir del tercer año, donde se hace la poda de formación y a partir de ahí las sucesivas cosechas anuales. ¡Gracias! 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 Distribuidora Sí. Entrega domicilio sin cargo. Herramientas de corte para madera y embalaje. Fungicidas y adhesivos para madera. Calzado de seguridad. Marca funcional y ombú. Artículos de seguridad industrial. Venta y recarga de matafuegos. Distribuidora Sí.